Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Para saber una locura Por el no rey a mi lado ¿Quién va a llegar perado? Quiero perder el futuro Para saber una locura Por el no rey a mi lado ¿Quién va a llegar perado?